No Michael, está ahí mal puesto en la mesa Está cansado, de eso se trata Que la cante, que la cante Vamos Partano, vamos Partano Consistencia Aguanta nomás, aguanta, aguanta, aguanta Cristian Un cuerpo más adelante, vamos Rapa tu perro Rapa tu perro Ocupa tu press Vamos, vamos, vamos Bájalo ahora, ahora No lo tengo Cuérdate, Juan, sube las piernas a las otras barras Obvio que está cansando No, ya está, abajo